Fue en Chicago donde un avión tuvo que aterrizar de emergencia debido a que la laptop de un pasajero comenzó a incendiarse. El vuelo proveniente de Lufthansa de Los Ángeles a Frankfurt, Alemania, tuvo que aterrizar en el aeropuerto internacional de Chicago. El aterrizaje de lunes por la noche fue una medida precautoria, después de que una computadora portátil sobrecalentada causara un pequeño incendio en la cabina de pasajeros, dijo la aerolínea. El fuego ya había sido extinguido para cuando la aeronave aterrizó, informaron. Ninguno de los pasajeros resultó herido, pero dos asistentes de vuelo fueron atendidos por inhalación de humo luego del aterrizaje no programado. La aerolínea indicó que su personal en tierra ayudó a los pasajeros a volver a reservar vuelos a sus destinos finales y dijo que lamentaba las molestias causadas a los pasajeros.